No hay excusa 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 Si se agarran los metales aquí se usan Aquí somos Tiger, no usamos blusa No hay excusa No hay excusa Si se agarran los metales aquí se usan No hay excusa Aquí somos Tiger, no usamos blusa Moviendo kilos por aviones Buscando puertos como un loco Somos ricos con cojones A mi mejor no me menciones Que tengo par de locos radiactivos para las misiones Todos los penes son caracoles Toma Pablo enterrando la caleta Son muchos millones Reicionate Se te manda a matar tu familia entera Manda a mamata como Griselda Blanco en motobicicleta Aquí nadie se va con una deuda Aquí tu pago se te brega Tengo chavo, soy muy honesta Pues si me chotea Pague por tu cabeza Vamos paladí con el aventador Yo soy lo más cabrón que mi hija nació Con Manuel yo no siento presión Aconsejen a Mayri que no juegue con la palabra de Dios Muchos me quieren ver en el suelo Pero sigo en el trono cada día en bostero Ya se acabaron los buenos sentimientos Sigo en la calle con la foria en el guero No hay excusa Si se agarran los metales aquí se usan Aquí somos taggen, usamos blusa No hay excusa No hay excusa Si se agarran los metales aquí se usan No hay excusa Aquí somos taggen, usamos blusa Yo siempre ando solo Yo no ando en ganga Yo tengo la grasa Tu mujer conmigo mata Con los hilos reales Me aleje de los palomos Mucho romo pa'l difunto y pa' tu estope en complamo Un 27 Se te hace un 2-27 Yo tengo mi gente Con la glow no se deja expediente Ja Voy base o 7 Dejo 23 de reserva Tu cuero ya quiere que yo le resuelva Los ojos tan rojos Y es por la merma Los ojos tan rojos Y es por la merma Conozco supremas que te borran del sistema Conozco supremas que te borran del sistema Así es que somos viejitos Si antes estabas ready Ahora es que to' lito Por lo mío a cualquiera quito Si antes estabas ready Ahora es que to' lito Por lo mío a cualquiera quito 9-7-8 N-G-E Frico Colo La Brega Bibi Indio Freneno Montana Weo Funda O Pote Brr Frio Gio N-G-E Free Chapa No hay excusa No hay excusa Si se agarran los metales aquí se usan Aquí somos tag y no usamos blusa No hay excusa No hay excusa No hay excusa Si se agarran los metales aquí se usan No hay excusa Aquí somos tag y no usamos blusa No hay excusa Punto efectivo Frida Visito Trincita Brr 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 Brr